hola bienvenidos a la city sin gluten esta semana vamos a preparar una magdalena de tortilla de patata con queso crema que parecerán unas magdalenas dulce pero serán todo lo contrario comenzamos vamos a necesitar 4 o 5 patatas 4 huevos un vaso de leche un pimiento una o dos cebollas y un puerro mediano dos cucharadas de maicena una cucharadita de levadura queso crema y una pizca de sal yo adicionalmente le he agregado un pimiento rojo para que le dé más variedad de sabor y de color también le podéis agregar queso bacon o jamón ponemos a cocinar las patatas hasta que queden bien blanditas mientras podemos picar el puerro el pimiento y la cebolla vamos a romper los huevos y vamos a batirlos vamos a mezclar la leche la levadura y las dos cucharadas de harina de maíz mezclamos hasta que quede todo muy bien integrado en una sartén con un poco de aceite vamos a posar las verduras con la ayuda de un tenedor machacamos nuestras patatas hora de integrar nuestros ingredientes agregamos el huevo la mezcla de leche harina y levadura y mezclamos agregamos nuestras verduras y mezclamos una vez lista nuestra mezcla vamos a colocarla en una bandeja para magdalenas de 2 a 3 cucharadas por cada cápsula llevamos al horno a 200 grados por 25 minutos más o menos cada horno es diferente así que ojito una vez lista nuestra magdalena dejamos enfriar agregamos nuestro queso crema como si fuéramos a decorar una magdalena dulce y ya está así ha quedado esta deliciosa magdalena no dulce salada de tortilla de patatas y queso crema espero que les haya gustado la receta nos vemos en otra ocasión si te ha gustado regálame los deditos de arriba si quieres aprender más recetas o saber más información suscríbete al canal comenta comparte por fin llegó la hora de probar mi magdalena salada mmm que delicia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!